En una clara desesperación por la inminente derrota de su candidato prista, el gobernador Ney González ha iniciado con recursos públicos una estrategia que incluye programas de radio y en redes sociales en contra de nuestra candidata, intentando con ello convertir la campaña electoral en un circo mediático. Esta es la muestra más clara de la guerra sucia auspiciada por el propio gobernador Ney González. Además, destaca la operación de un asesor del actual alcalde de Guadalajara, Aristóteles Sandoval, que actualmente está hospedado en el hotel Fiesta Inn, y que el 25 de junio del año 2009, a una semana de la elección en la capital jalisciense, utilizó exactamente la misma estrategia al sentirse abajo en las preferencias electorales. Ahí aparece la esposa del presidente municipal, Aristóteles, y dice sentir miedo por su seguridad, y acusa al candidato del PAN de amenazas y le exige respeto. Son los mismos argumentos coincidentemente que con los que el día de hoy, Verónica Becerra aparece en un video profesionalmente hecho, y que pretende, impulsada por el gobernador Nayarit, llevar al terreno electoral un asunto que en caso de tener certezas y no supuestos, debiera ventilarse ante las instancias legales correspondientes. Cuando alguien tiene la intención perversa de causar daño en medio de un proceso electoral, acude a una red social como en este caso el Facebook. Nos parece una forma cobarde, vil, de Ney González, de poner a como dé lugar a Roberto Sandoval como gobernador de Nayarit.